DJ Ambar Como si fuera la última vez Y enséñame ese vacío que no se Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese vacío que no se Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Put the fucking hands up Put the fucking hands up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!